Algo que me llamó la atención hoy día consulté a los extranjeros, tiene cinco contratados, Sergio Llamas, el español, no va a seguir, se está buscando la manera de rescindir y ese cupo tampoco piensa en usarlo, o sea que van a encarar el campeonato con cinco extranjeros, ni siquiera lo van a inscribir al español, entonces habrá que ver, pero ahí hay algunos de los nombres que llegaron, Hélder Arauz abandonó, creo que falta en esa lista, Hélder Arauz tiene muchas chances de ir a Real Santa Cruz, está entre Johan Gutiérrez o Hélder, pero ahí están un poco los refuerzos que llegaron. ¿Se va Hélder? ¿Quién quedaría como arquero? ¿Qué opciones de arquero? Está Cuella y Javier Rojas. Cuella y Javier Rojas. Ahora se fue Echeverría, que era titular indiscutible. Y Abastoflor, ¿no? Y Abastoflor, bastante importante, ¿no? Llega Ronaldo Vázquez, Eric Japa. Los dominicanos, ¿no? Rodrigo Morales, de Baca 10, ¿no? Sí. Leandro Zaspe, de Libertad Gramamore, Javier Rojas, ya lo mencionaba Santiago, Ronnie Montero, Dico Roca y Dener Da Silva. ¿De dónde viene Dener Da Silva? Es un joven que fichó, pero mira, justo da la coincidencia. Capaz me maten, pero todos los jugadores, a excepción de los dominicanos, descendieron. Por eso es lo que hablaba un poco dónde puso el ojo en este mercado de pases Bavirá. Todos absolutamente, Dario Morales, hasta Dico Roca, todos perdieron la categoría, pero tuvieron un buen nivel también. Dos jugadores que fueron muy requeridos por clubes de La Paz también y de Tarija, fueron Zupallave, pero fue insuficiente la oferta de Strongers, entonces la desecharon. Esperan por alguna de Bolívar, que necesita ahí alguien para que compita con Rocha. Y el otro es Chacur, que lo quiso Tomayapo, lo quiso Wilterman. Tiene un año más de contrato y me dijeron que se va a quedar a pelearla ahí con Quintana.